Luna llena en su colchón, la licantropía invadió la habitación, noche de terror entre tú y yo. Y su boca es pura miel, un instante se convierte en un año lunar, es como un viaje interestelar. He rebuscado mis secretos y tú estás allí, esperando ser mi sueño, y es que tú, vainilla, lo quiero para mí. He rebuscado mis secretos y tú estás allí, esperando ser mi sueño, y es que tú, vainilla, lo quiero para mí. Puse el miedo y la pasión en el fondo de un cañón, y el disparo fue un cuerpo de mujer, locamente cruel. He rebuscado mis secretos y tú estás allí, esperando ser mi sueño, y es que tú, vainilla, lo quiero para mí. He rebuscado mis secretos y tú estás allí, esperando ser mi sueño, y es que tú, vainilla, lo quiero para mí. He rebuscado mis secretos y tú estás allí, esperando ser mi sueño, y es que tú, vainilla, lo quiero para mí. Esperando ser mi sueño, y es que tú, vainilla, lo quiero para mí. He rebuscado mis secretos y tú estás allí, esperando ser mi sueño, y es que tú, vainilla, lo quiero para mí. He rebuscado mis secretos y tú estás allí, esperando ser mi sueño, y es que tú, vainilla, lo quiero para mí. He rebuscado mis secretos y tú estás allí, esperando ser mi sueño, y es que tú, vainilla, lo quiero para mí. He rebuscado mis secretos y tú estás allí, esperando ser mi sueño, y es que tú, vainilla, lo quiero para mí. He rebuscado mis secretos y tú, vainilla, lo quiero para mí.